Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas. Espero que estén teniendo un día bonito. El día de hoy me dieron ganas de sentarme a conversar con ustedes mientras me maquino. El día de hoy vamos a hablar muchísimo. Y creo que el tema principal de este video va a ser... Las banderas rojas. ¿Qué te indica? Que esa pareja, que ese chico que te gusta... Te va a llevar a una espiral de toxicidad. Y todo esto te ha inspirado en un drama que me estuve viendo toda esta semana. Y en un correo que recibí hace dos semanas atrás. Entonces va a ser como una respuesta a una fabulosita que me escribió. Y de paso vamos a hablar del tema así, de las red flags. Voy a probar varias cositas nuevas aquí en cámara. Por ejemplo, esta paleta de aquí de Clio. Este iluminador de Dior. ¿De qué? En cámara voy a probar este labial líquido de Dior también. Y otra cosa más que es nuevecita es esta máscara de Clio. De ahí el resto de cosas sí son como que usuales en mi colección. Entonces poniendo un poquito de esta bruma. Que me encanta porque me deja la piel luminosa. Entonces hacemos esto. Entonces tú tienes piel seca. Esto de aquí es un aliado. Quiero comenzar contándoles que la semana pasada comencé a verme este drama de aquí. Neverless. Este drama está en Netflix. Y este sábado ya se publica el último episodio. El episodio final. El episodio número 10. Bueno. Este drama de aquí yo me lo quería ver desde el episodio número 1. Porque ha batido récords de audiencia en Corea y en todo el mundo. O sea, está como que súper rankeado. Y a mí me llamaba la atención. Era como que me lo quiero ver. Porque quiero ver por qué es que tanta gente ama este drama. Y yo pensaba honestamente que la historia iba a ser. Porque yo no me leí el webtoon. No me lo leí. Entonces no sabía de qué se trataba la historia. No sabía nada, nada. Absolutamente nada. Así que yo fui así a ciegas. Sin leer sinopsis. Sin nada. Fui a ver ese drama. Y honestamente pensaba que iba a ser uno de esos dramas en donde... O una. O es cómico. Como Vigenzo. O no sé. O tiene mucho así romanticismo. Entonces era así como que... Por ahí yo decía va a ser ese drama. Nada que ver. O sea, es un drama... Muchas personas lo catalogan como el drama más triste de la historia. Otros dicen que es como que un drama... Que muestra la realidad de las parejas tóxicas. ¿Ok? Por cierto, la base que estoy usando es la de YSL. La que compré hace unos meses atrás. Chicas, esta base aquí me encanta. Bueno, y regresando a la historia de Neverless. Se trata de una chica. O sea, la historia es como que se basa en una chica llamada Navi. Y ella es estudiante de arte en una universidad en Seúl, Corea. Y comienza la historia en donde ella habla de la ruptura con su primer novio. Así como que un novio, una relación bien formal que tuvo. Y comienza a hablar de los detalles que... Durante toda la relación, a ella la hacía sentir mal. Pero igual continuaba en esa relación. Por ejemplo, el primer novio. Que por cierto, el primer novio no es como que alguien principal en la historia. Es nada más como que... Te muestran como que... Flashback de su pasado, ¿ya? Entonces, en esa historia ella cuenta que el primer novio era posesivo con ella. Y era como que poquito a poquito. No fue como que era una posesivo. Era como que poquito a poquito él iba mostrando una faceta que hacía que ella poco a poco se volviera sumisa con él. Entre ellas, por ejemplo, es que el chico le dijo a ella que... Por ejemplo, cuando tenían relaciones, él no quería usar preservativo. Y una de las excusas que él le daba para no usar preservativo era de que... Ah, tú no me quieres. O sea, le decía así. Tú no me quieres, no me amas y por eso es que quieres usar preservativo. Entonces, ella dejó de usar preservativo por él. Otra cosa que él hacía era que, por ejemplo, ella... Cosas chiquititas. Ella se pinta las uñas de color verde. Y él le dice que sí, que esas uñas están escandalosas y que... ¿Por qué no le consultó a él pintarse las uñas así? Entonces, miren, son cosas pequeñitas. Pequeñitas y luego iban escalando. Y todas esas cosas se volvieron así como que... Iban como que sumando, 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 sumando. Poco a poco él iba siendo más posesivo y ella más sumisa. Hasta que ella descubre... Bueno, porque una amiga le cuenta que el novio le era infiel. Y ella lo ve. Lo ve con una chica nueva. Entonces, al final, ella decide terminarlo. Y ella dice... Todo el tiempo supe que algo andaba mal. Yo no me sentía bien. Pero igual, ella seguía en esa relación. Entonces, es como que... En esa parte de la historia te cuenta... Que la protagonista... Estaba en una relación... Tóxica. Que ella lo sabía. No se sentía bien en esa relación. Y sin embargo, seguía ahí. Entonces, en la historia, ella se va a un bar. Y en ese bar, ella conoce al protagonista de la historia. Pero aquí, ustedes no se engañen, ¿ah? Yo cuando vi al chico... Ah, el chico me parece tan lindo. Él hizo en Sweet Home. Hizo también... ¿Qué otro? ¿Un otro drama lo vi? Creo que también lo vi en Reply... Sí, ¿no? En 1924. Porque ahí fue que lo vi. Bueno. Él ha estado en varios dramas y es súper lindo. Entonces, cuando yo lo vi, es como que... Creo que todo el mundo sintió lo mismo que yo. Es como que... Hasta nadie, hasta la protagonista. Es como que... Fue un flechazo por la actitud de él. Por ese aura que tiene... Para esto, el chico es súper guapo, el actor. Voy a poner por aquí la fotito. Es súper bonito. Súper... Atractivo. Entonces... Nabi cuando lo ve, se queda como que... Sorprendida. Él tiene en la parte de atrás un tatuaje. Entonces, comienza la conversación justamente por ese tatuaje de mariposa. Y el nombre de Nabi significa mariposa. Entonces, él comienza a hablar con ella en este bar. Se hacen... Vamos... No, no se hacen amigos. Simplemente coquetean. Y en pocas palabras, en ese bar, él la invita a ella a ir a su casa. O sea... Que sí, la invito a ir a su casa. Ya. Ya se imaginan para qué. Entonces, ella sí va a ir. Le dice, déjame ir al baño. Y cuando regresa al baño, lo ve a él coqueteando con otra chica. Y ahí comienza como que la primera... Trun, trun, trun. Alerta roja, alerta roja. Ella huye, despavorida. Pero no. O sea, ella como que... Por verlo a él por su... Nuevamente su aura, su aspecto físico. La forma tan bonita de él de tratar a las personas. Porque él trata bonito. O sea, la trata bonita a todas las chicas. O sea, las hace sentir como que especiales a todas. Y esa es como que su... Su trampa. O sea, él pone miel para que vengan las abejitas y se queden ahí pegadas. Y no se puedan ir nunca más. Entonces, las hace sentir bien. Las hace sentir que estén cómodas con él. Y así con todas. Y Navi no es la excepción. Entonces... Uy, cierto que estoy haciendo spoilers en este video. Ok, es que necesito hablar de esto para que... Para hablar luego de las alertas rojas, de las red flags. Entonces, si no han visto Neverless, pausen este video. Vayan a verlo y luego regresan a ver este video. ¿Les parece? Porque de ahí voy a terminar haciendo alguno que otro spoiler. Entonces... Voy a poner esto aquí. Entonces, en la historia, Navi queda prendida de él. ¿Ya? Pero cuando ve que él está coqueteando con esta chica, ella se va. Lo deja. Entonces, él ya no vuelve a ver a Navi. Ya no van a la casa de él. Pero se vuelven a ver días después o semanas después. Se vuelven a ver en la universidad. Él estudia en la universidad. La misma universidad que estudia Navi, estudia él. Pero... Él tiene la misma edad que Navi. Pero él... Este... Estaba estudiando en otra universidad. Creo que la economía. Entonces, pero decide cambiarse. Y se va a estudiar arte de esta universidad. Y comienza como quien dice, vamos a decir, primer año. Y Navi está casi en el último año, en el último semestre creo que de la universidad. Entonces, se ve como que él fuera su junior. ¿Sí me explico? Menor. Pero en edades son los mismos. Entonces, ella lo encuentra en este lugar. En este lugar, él... Ella actúa como si antes no se hubiera conocido con él. Delante los amigos de ella. Ella actúa así como que... Ah, ya nos conocemos recién ahorita. Y comienzan nuevamente así a coquetear. Entonces, hay una tensión... La tensión entre los dos. Así es como... Es como un imán entre los dos. Los dos se están atrayendo constantemente. Y tú ves esa atracción en la historia. O sea, tú estás como que el primer episodio, el segundo episodio, el tercer episodio... Estás como que... Ay, yo quiero que estén juntos. Quiero que estén juntos. Yo estaba así. Ya por el sexto, séptimo episodio, tú ya estás como que... En mi caso. Les voy a contarles en mi caso. Yo ya en el sexto, séptimo episodio fue cuando yo dije... Ok, esto no es una relación de amor y una relación sana. Esto aquí es tóxico. Imagínense. O sea... Siete episodios de la serie. Yo estuve rogando por que el chico, John, Jayon, estuviera con Navi. O sea, quedara con ella. Y ya por el séptimo episodio, recién me doy cuenta así... Ok, esto no está bien. Esto no está bien. O sea, porque ninguna relación debe hacerte sentir mal. Ni una relación, ni una pareja debe hacerte sentir como que tú estás así como que cuckoo. Ninguna relación sana debería hacerte pensar en... Voy a cambiar todos mis valores, todo lo que yo soy, solamente para complacer a otra persona. O para poder estar con otra persona. ¿Me explico? A ver, tuve que hacer una pausa. Tenía ganas de ir al baño. Y regreso y vengo a tomar más agua. Ay, qué risa. A ver, entonces, ¿en qué iba? Estaba hablando de... Ah, ya. Que ninguna relación sana debería hacerte cambiar lo que tú eres. ¿Me explico? Lo que tú aceptas con lo que tú te sientes cómoda. Bueno, en esta relación te vas a ir dando cuenta de que poco a poco Navi quiere tratar de... ...moldearse a la forma de ser de Jayon. Y en ese proceso, obviamente, Navi comienza a ser infeliz, a estar constantemente ansiosa. Tiene esa ansiedad. Comienza a tener también falta de confianza en sí misma. Voy a poner un poquito de este contorno de aquí de Dior. Este cuarteto. El contorno de aquí de la esquinita. Pero solamente como que en esta zonita de aquí como para ni marcar más mi rostro. Porque este maquillaje, como les dije, quiero un maquillaje más pesadito hoy día. No como los maquillajes que me he venido haciendo en los últimos días en donde... Es como que un poquito de tinta, ruborcito... Vamos con todo. Bueno, entonces... Jayon. El chico. El chico tiene un encanto que normalmente tienen las personas... Hombres o mujeres... Controladoras... Las personas que te envuelven en una relación tóxica. Y eso les digo porque... A lo largo de los años, he visto a varias de mis amigas entrar en una de estas relaciones. Y yo comienzo a darme cuenta de cómo los chicos se comportan. Son súper amables, súper atentos al principio. Encantadores. Charming. Y poquito a poquito, van como que mostrando su verdadero ser. ¿Sí saben? Entonces, el protagonista... Muestra su lado coqueto desde el primer episodio. O sea, que Navi no tiene la excusa de decir... Ah, es que yo no sabía que él era coqueto. O sea, él se muestra coqueto con ella. Se muestra coqueto con la chica de la esquina. De la otra esquina. O sea, con todas. Y... Miren, el primer como que... Alerta roja para Navi. Fue que cuando la conoce... Él estaba hablando con otra chica por teléfono. Tenía una cita con otra chica. Y cuando ve a Navi, es como que se olvidó a la otra chica. Canceló la cita y comenzó a hablar con ella. Entonces, desde ahí, Navi tuvo que haber dicho... A ver, a ver... Este es un hombre... Que... Si saben, que es como que... No toma en serio... A sus parejas. A las otras chicas. Entonces, a pesar de que no fue en serio... O sea, no es que le hizo algo a ella. Lo se lo hizo a otra mujer. Entonces, eso es lo que yo siempre les he dicho a mis amigas. Les he dicho a ustedes. Si ustedes quieren ver cómo un hombre va a ser con ustedes en una relación, fíjense en cómo trata a su madre, a todas las mujeres que están a su alrededor. Ustedes fíjense en eso, cómo las trata. Si ustedes ven que un hombre comienza a hablar mal de su mamá, no sé, de la tía, de las mujeres que lo rodean, tienen que tener en cuenta que esa es una primera alerta roja. Otra cosa es cómo habla de sus exparejas. Yayon, el chico, cuando Navi se encuentra a una chica que parece que... O sea, no se dice que ella fue una novia de él. Porque nuevamente, él dice que él no tiene novias. O sea, que él es un alma libre. Entonces, en la historia, se ve que una chica como que comienza a hablar con él, como que le da a entender a él como que quiere volver a hablar con él, que por qué no le contesta. Y se ve un poco insistente a esa chica. Y él, cuando la trata a esa chica, o sea, cuando está Navi, la trata a esa chica o a la otra chica de una manera así grosera. Y a sus espaldas, ya cuando la chica se va, le dice a Navi que esa chica está loca. Entonces, esa es otra alerta roja, chicas. Si ustedes comienzan a ver que su nuevo pretendiente está hablando pestes de su expareja, eso es una alerta roja. De que esa persona no es alguien que merezca la pena para comenzar una relación. Si saben, porque así como habla de esa expareja, si en algún momento ustedes terminan, van a hablar pestes de ustedes. Esas personas para mí no son confiables. ¿Saben? Esas personas de que hablan a tus espaldas. Y bueno, y ahora voy a poner este iluminador. Miren, este es el iluminador. Por si acaso es el tono 01. Ya lo he usado, esta es la primera vez que lo voy a usar en cámara. Pero ya lo he usado con maquillajes sencillitos y se ve precioso, precioso. Este es uno de los iluminadores más bonitos que he probado en los últimos tiempos. Es linda la fórmula, es lindo el color. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Si ven. Es lindo, ¿verdad? Me siento tan resecos. Voy a poner un poquito de este bálsamo de la Nesh. A ver, ahorita lo que voy a hacer es maquillar los ojitos. Voy a ponerme un primer, este de aquí de Old Man Decay. Y otro de los red flags que podemos ver en esta historia es el consejo de los amigos. ¿Y a qué me refiero con esto? Miren, creo que fue en el episodio 3 cuando una de las amigas de Navi se acerca a Navi y le comienza así a preguntar qué, o sea, a hablarle de Yayon. Le dice, voy a ponerme este colorcito aquí. Ha llegado la hora de jugar con esta paletita. Vamos a ver si me puedo hacer un maquillaje fuerte. Porque yo pongo esta paleta y veo como que todo es todo como tan delicadito. Así que no estoy segura si pueda conseguir drama con esta paleta. Entonces vamos a ver. Creo que voy a comenzar con este colorcito de aquí. Y luego voy a ir con este color acá en las esquinas como para dar esa profundidad. Y al final voy a agarrar varios de estos tonos con glitter y vamos a jugar con esos colores. Bueno, entonces comencemos. A ver, entonces siguiendo con el... Con la alerta roja de los amigos. Miren, en la historia esta amiga de Navi le dice, no te enamores de Yayon. Porque todo el mundo sabe que a él le gusta... O sea, no le gusta comprometerse con nadie. O sea, él no tiene novias. Él no tiene... Sí, no tiene novias. Sus relaciones son como que momentáneas, pasajeras y con muchas chicas. O sea, como que... En pocas palabras, él no es monógamo. ¿Ya? Y se lo dice claro la amiga. Y Navi lo sabe. Y... Sin embargo, sigue. O sea, es como que se ciega. Que ella cree también, en su mente, poder cambiar a Yayon. Entonces, pienso que eres como de lado y lado. El chico también la quería cambiar a ella y ella también quiere cambiarlo a él. Entonces, en esta historia... Bueno, en esta alerta roja que le quiero decir es que... Si ustedes están en una relación y ustedes comienzan a sospechar de que algo no está bien... Hablen con alguna amiga, algún amigo. Y también escuchen a los amigos. Porque a veces ellos tienen una perspectiva, ¿saben? Diferente a la que una persona que está en la relación tiene. Y es que al ser espectadores tienes una opinión más objetiva. ¿Sí sabes? Porque no estás involucrado en la relación. Entonces, Navi tuvo que haber escuchado a su amiga. Otra cosa que me di cuenta del comportamiento del protagonista, de Yayon. Y que lo he visto repetido en varias ocasiones en parejas de mis amigas. Es que al principio... Estas personas te dicen como que... Levemente cómo son. O sea, que quieren nada más pasarla bien. No se quieren comprometer. Y eso el chico le dice a Navi indirectamente, se lo dice. Pero luego, él comienza a... A cambiar con Navi. Él comienza a darle a ella esperanzas de que él se puede comprometer con ella. ¿Por qué? Porque más adelante, en otros episodios, cuando ya Navi... Así... Lo bloquea. Ya no lo vuelve a buscar. Navi decide tomar hace unos días... ¿Sí saben? Como para reflexionar. Y se va a su pueblo natal. Apaga el celular. Y... Decide como que... ¿Sí saben? Dejar descansar su mente. Y en ese momento, el chico como ve que... Ella ya no le está respondiendo. Como no sabe nada de ella. Ay... Comienza a buscarla. Entonces, ahí es cuando yo digo... Esta historia es... O sea, retrata perfectamente lo que... Una relación... De este tipo, tóxica... Sigue. O sea, como el camino. El patrón. ¿Ya? Yo he visto esto de aquí en varias ocasiones. Por ejemplo, de chicos... Que es como que les dicen... Sí... Mira... Yo no quiero algo serio. Quiero que mantengamos esta relación como que casual. Cuando mis amigas deciden... Tener una relación casual y dejarles que contestar. Ellos se vuelven como que posesivos. ¿Y qué pasa? En la... Bueno, no posesivos. Sino que como que... Comienzan a buscarla. Decirle, ¿por qué no me escribiste? Porque... Comienzan a actuar como novios. De... De... En este caso, de Navi. Comenzó él a actuar como si quisiera ser novio o pareja de Navi. ¿Qué pasa? Navi nuevamente se confunde. Y ese es el peligro de los chicos como un yayo. Chicos que... Como que dan cuerda y la jalan. Dan cuerda y la jalan. Y no quiero decir solamente chico. Porque también hay chicas. Así. Oigan chicas. Esta sombra de aquí. Miren esta de aquí. Me está dando lo que quería. Yo pensaba que... Ah... Y va a ser muy suavecita, delicada. Porque estoy acostumbrada a que... Las paletas así coreanas. Inclusive la sombra más oscura. Cuando te la aplicas. Se ve tan delicadita. Y eso es bonito cuando te quieres hacer un maquillaje de día a día. Porque es como que... Vas por lo seguro. Pero en este caso... Si quería más drama. Entonces lo que estoy haciendo es que... Con esta brochita de acá. Ah, por si acaso esta es de Luxi. Es la 207. Y esta también es de Luxi. La 121. Ya. Con esta brochita de aquí. Estoy como que difuminando los bordes. Para que se vea así como que un ahumado bien chévere. Y con esta de aquí. Estoy como que depositando el color. Y dándole forma a este maquillaje. Porque quiero que en toda esta zona aquí venga el glitter. Me gusta. Bueno. Y regresando nuevamente al... Al tema del día de hoy. El chico comienza a darle a Navi. O sea, a mandarle señales como que diferentes. Al principio es... No quiero estar en una relación. Pero me comporto como que fuera tu novio. Pero tú... Pero tienes que... Pero no somos novios. Y saben. Y todo eso de ahí. A Navi la comienza a confundir. Y se comienza a estresar. No puede pensar en su universidad. Baja su... Sí. Sus calificaciones. Se podría decir. Su nivel académico... Baja. Por estar constantemente pensando en... Ay, ¿qué puedo hacer con él? ¿Qué debo hacer? ¿Qué le debo escribir? ¿Cómo debo actuar? Entonces... Miren chicas. Aquí viene la... La... La conclusión. Si ustedes están en una relación. En donde tienen que estar constantemente. 24-7. Pensando en cómo deben de actuar. Si están con esa ansiedad. Eso no es una relación... Bueno. Una relación debe ser espontánea. Debe... Hacerte más bien. Sentir tranquila. Debe de... Hacerte sentir relajada. ¿Sí saben? Hacerte sentir cómoda. Eso es... Cuando tú te sientes cómoda con alguien. Cuando no tienes que estar pensando en... Ay, ¿qué le debo de hacer? Cuando estás así. Cuando eres... Puedes ser tú misma. Y... Si te puedes relajar. Estás en una relación... Bonita. En una relación sana. Entonces... Si en... En estos momentos... Estás... Esto aquí va para mi Fabulosita. La que me escribió. Si estás en una relación. En donde... Te sientes... Sientes que... Tus valores. Lo que tú crees. Lo que tú eres. Lo estás cambiando para complacer a... A... Al chico. Que tú quieres. Pero que él te ha dicho que... Él no te quiere. Que él simplemente quiere... Tener una relación como que... Libre contigo. Entonces... Si estás así. Y tú te sientes mal. Mi consejo... Verdaderamente es... Apártate de él. Bloquéalo. Ni siquiera lo tengas como amigo. Si te hacen sentir mal. Si él ya te lo ha dicho. En reiteradas ocasiones. Esto no tiene futuro. Yo te quiero... De la forma que tú me quieres. Créelo. En... Tu camino. En tu vida. A lo largo de los años. Vas a encontrar a alguien que... Realmente... Esté dispuesto... A darte... Lo que tú... Estás también dispuesta a dar. ¿Sí? No te... No te centres en... Una sola relación. Y quieras que esa relación... Funcione. Porque funcione. Porque... Estaba que hablaba y hablaba con ustedes. Y mi cámara... Había dejado de grabar. Habían pasado los 20 minutos... Que la cámara tiene por default... Grabar. Y... Dejó de grabar. Y yo me olvidé... De ponerle otra vez al botoncito. Y yo estaba que hablaba y hablaba. Toda inspiradota. Y recién me doy cuenta de que... Había dejado de grabar. Entonces... No sé hasta qué parte me escucharon. Pero bueno. Lo que les estaba diciendo. Ahorita voy a agarrar este colorcito de aquí. El que tiene ese glitter precioso. Miren. ¿Sí ven cómo brilla? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! A ver... Dejen prender la luz de mi espejito. Para que puedan ver mejor el glitter. Porque siempre con esta lucecita de aquí. Las sombritas con glitter se ven mejor. Voy ahorita a delinearme mis ojitos. Voy a ponerme más... Sí, voy a ponerme pestañas postizas. Las de Ardell. Las de Miss Whispies. Y ya regreso. Las de Miss Whispies. ¡Volví! Con mis pestañas postizas ya puestas. Y también me puse ya más cara. Esta de aquí, de Clio, la usé para las pestañas superiores. Y esta de aquí, de MAC, para las pestañas inferiores. Y para darle el toque final a este maquillaje. Así como que más... Miren, agarro este delineador con glitter que me encanta. Y lo puse en esta zonita de aquí. Para que como que esta partecita brille. Mucho. ¿Y saben qué? Voy a agarrar también este lápiz de... No es de Tony Moly, este lápiz. Ya es de McQueen. Y es un lápiz así. El tonito es un beige, pero satinado. Entonces, voy a agarrar ese lápiz y voy a ponerlo como que en esta zonita de aquí. Para que los ojos se me vean como que más grandecitos. Esto da el efecto como que... Tienes ojito de gatito. Listo. TARAN Estoy enamorada de esta blusita. Es tan bonita. A ver, voy a delinear mis labios con un labial de MAC. Este es el BOLIBER. Me encanta este delineador. Y... Este va a ser como que... El labial. Que va a acompañar este maquillaje de ojos que llevo. ¡No! ¡No! No sabía que iba a llover hoy día. ¡No puede ser! Me toca salir. Me abre un paquete. No hay problema. Pensaba ir con unas sandalias, pero ya me va a tocar poner mis zapatos. Y llevar paraguas. A ver. Ha llegado la hora de... Que este bebito de aquí... Haga su aparición. TARAN! TARAN! Me voy a dejar el cabello... Así al natural. No me lo voy a hacer honditas. Ajá. Creo que se ve bien. Es porque está también limpio. Recién me lo lavé ayer, entonces... Creo que se ve bien. ¿Verdad? Bueno, chicas. Bueno, chicas. Terminé ya de maquillarme, de arreglarme. Ya me había puesto la blusita y me puse un pantalón... Deje de mostrarles. Miren, estos pantalones así. Este colorcito beige, de tela. Es súper lindo este pantalón. Me encanta. Lo pedí hace tiempo en YesStyle. No es de Chuu. Es otra marca. Si les consigo el enlace, se los dejo en la cajita de descripción. Y también el enlace de esta blusita de aquí. Que está bien bonita. Me encanta. Y bueno, chicas. Ahorita ya va a terminar este videíto. Voy a agarrar un paraguas. Y tengo que ir a ver mi taquete. Pero bueno. Espero que este videíto les haya gustado. Se hayan entretenido. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí conversando conmigo. Como les dije. Déjenme en los comentarios. De qué otro tema quisieran. Ustedes. Que yo. Hablara en el siguiente videíto. Así. Chit chat. Garitos para el alma. Arreglate conmigo. Próximo. Entonces. Bueno. Nos vemos en el siguiente videíto. Pasen minutos. Les quiero un montón. Y gracias por haber visto este videíto. Chao.